Bienvenidos a una edición más de Info Chocica y entérate de todo lo acontecido en esta semana en nuestro distrito. Debido a deslizamientos de Huayco ocurridos en la zona del Vallecito Ñaña, nuestro alcalde Víctor Castillo Sánchez dispuso de ayuda inmediata con la ayuda de maquinaria pesada para despejar las vías. Del mismo modo, esta mañana el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, recorrió la zona afectada realizando las coordinaciones de prevención con nuestro alcalde distrital. El alcalde de Lima El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, recorrió el acceso que ellos tienen para suministrarse de agua, porque aquí es el cisterna, los aguateros, los que vienen. De manera que ya está llegando también la maquinaria para rehabilitar inmediatamente estas calles y la población no pueda sufrir pues de este líquido elemento. Gracias a la municipalidad de Chusica, gracias al alcalde que nos mandó ese apoyo, nos mandó a la linda gente que son tan amables que nos pusieron los costales de arena inmediatamente porque la lluvia continúa. Entonces agradecer ahora a toda la gente linda de Chusica que han venido a apoyarnos juntamente con el señor alcalde. Inmediatamente, inmediatamente que recibimos la noticia, que recibimos la alerta, que las quebradas se estaban activando, que las lluvias no paraban. Inmediatamente el personal de defensa civil, juntamente con los serenos, juntamente con los trabajadores de obra, con los hidráulicos, nos hemos apersonado aquí al Vallecito. Esta semana el alcalde Víctor Castillo Sánchez inauguró la losa deportiva multiusos en las laderas de Jicamarca, el cual cuenta con servicios higiénicos, cerco perimétrico metálico e iluminación. Y este beneficiará a miles de vecinos de la zona. Y por eso el día de hoy estamos para empezar esta gran obra que ustedes lo han pedido, como es el complejo deportivo, con tribuna, la goza deportiva, los servicios higiénicos y la iluminación. Porque debemos y ustedes merecen practicar el deporte en un lugar adecuado. Viva Jicamarca! Viva Jicamarca! Viva Jicamarca! ¡Viva Jicamarca! ¡Bien! ¡Bien! Las obras no se detienen, por este motivo continuando en la tarea de brindar espacios en favor de los niños, jóvenes y la familia deportiva de nuestro distrito, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, Chosica, Víctor Castillo Sánchez, inauguró una nueva loza deportiva multiusos en el sector Las Laderas de Jicamarca. Nuestro alcalde, doctor Víctor Castillo Sánchez, se mostró emocionado por la inauguración de esta obra, manifestando que este gran esfuerzo y anhelo de la Municipalidad y de los vecinos, se traduce en menos delincuencia y más deportistas en las calles. Nunca me voy a cansar de decir cuando un pueblo trabaja, cuando un pueblo se esfuerza, cuando tiene dirigentes que en verdad son dirigentes y que no tienen camiseta política, porque aquí la única camiseta que hay es la camiseta del pueblo, es la camiseta de laderas, es la camiseta de Jicamarca de Lurigancho, Chosica. Son 10 sectores pertenecientes a esta asociación del Distrito de Lurigancho, Chosica, que celebraron con júbilo la inauguración y entrega de esta loza multiusos y que contó con la presencia de regidores y funcionarios de esta comuna. Esta obra incluyó trabajos de remoción y emparejado del terreno, ya que era una zona muy accidentada y en intensas faenas junto a los vecinos, se pudo cristalizar este nuevo y trascendental escenario deportivo. La obra fue ejecutada por personal de la municipalidad y bien recibida por los vecinos, pues además se les obsequió balones para fútbol, volei y básquetbol, así como uniforme, para que representen a las laderas y a nuestro distrito en eventos y torneos deportivos. La obra incluyó la construcción de la loza, así como tribunas y arcos para fútbol, además de dos tableros para básquetbol y los puntos de apoyo para la colocación de la NET para la práctica del volei. Los vecinos brindaron a nuestro alcalde e invitados las delicias que ellos prepararon en una espectacular mixtura gastronómica. Porque juntos podremos transformar a nuestro distrito, Municipalidad Distrital del Urigancho Chocica, porque el cambio es ahora. Uno de los temas más importantes en nuestro distrito es la prevención. Es por ello que la Municipalidad del Urigancho Chocica, por encargo de nuestro alcalde Víctor Castillo Sánchez, viene realizando acciones de prevención ante las temporadas de lluvia. Con el llenado y colocación de sacos terreros en calles y viviendas aledañas a las quebradas de Corrales, Carocio y Trinchera. Muy buenos días, muy buenos días, un bonito día para... No se olviden, no se olviden amigos, los esperamos para el llenado de los sacos terreros. La Municipalidad en pleno ha venido para poder trabajar con cada uno de ustedes conforme al compromiso. Desde muy tempranas horas de la mañana, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad del Urigancho Chocica, liderados por el alcalde Víctor Castillo Sánchez, realizaron las acciones de prevención ante el inicio de temporada de lluvias, donde se procedió al llenado y colocación de sacos terreros en las calles y viviendas cercanas a las quebradas de Corrales, Carocio y Trinchera, a fin de proteger sus inmuebles de posibles inundaciones. Por su parte, vecinos de zonas aledañas se mostraron agradecidos por los trabajos de prevención que se vienen realizando. Nuestra autoridad de VIL asistió al 37º aniversario de la comunidad campesina Villa de Media Luna, en compañía de regidores y funcionarios para compartir e intercambiar ideas. En marco de las celebraciones por el 37º aniversario institucional de la comunidad campesina Viñas de Media Luna, nuestro alcalde Víctor Castillo Sánchez, regidores y funcionarios asistieron a la invitación que la comunidad hizo llegar a nuestra autoridad de VIL, el cual se personó a dicho sector para escuchar propuestas, planteamientos y soluciones, del mismo modo participando de las actividades correspondientes. Saludar al presidente de la comunidad, al amigo Cristín, saludar a toda su junta directiva, saludar a los moradores, a los pobladores de Viñas de Media Luna y agradecer esta deferencia que han tenido en hacerme partícipe de este aniversario que hoy Viñas de Media Luna cumple. Continuando con los talleres deportivos Descubriendo Talento 2020, desarrollado por la Municipalidad de Lurigán, Chochacica, a través de la subgerencia de Educación, Cultura y Deporte, niños de la tercera etapa de la era ñaña, vienen desarrollando técnicas deportivas guiadas por profesores calificados. Veamos la nota. Continuamos con los talleres deportivos Descubriendo Talento 2020, promovidos por la Gerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Lurigán, Chochacica. Esta vez nos ubicamos en la loza deportiva de la tercera etapa de la era ñaña, donde decenas de niños disfrutaron técnicas de clases de fútbol. Cabe resaltar que estas clases se están dictando los lunes, miércoles y viernes. En el marco de las celebraciones por el 28º aniversario del Centro Poblado Santa María de Huachipa, nuestro alcalde Víctor Castillo Sánchez asistió a la ceremonia de conmemoración participando de actos protocolares en compañía del Cuerpo de Regidores de la Municipalidad de Lurigán, Chochacica. La Comunidad de Lurigán, Chochacica. Y llegamos a la final de este programa informativo Info Chochacica. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y encontrarnos en Facebook como Municipalidad Distrital de Lurigán, Chochacica, y en YouTube como Municipalidad Distrital de Lurigán, Chochacica.